Bien, ¿cómo lo haré? Yo le guiaré en todo el recorrido. Dudé unos momentos, mirando por la ventanilla, la configuración de la tierra que tenía abajo, tan lejos. Mi manera de sentir el paso del tiempo creí empezaba ya a ser diferente. —Lo intentaré, dije por último. —De acuerdo, replicó Dobson. Imagínese a sí mismo viviendo en el año 1000, en lo que hemos llamado la Edad Media. La primera cosa que debe usted de comprender es que la realidad de la época la definen los poderosos clérigos de la Iglesia cristiana. —Gracias a su posición, aquellos hombres tienen una enorme influencia sobre la mente del pueblo llano, y el mundo que aquellos hombres describen como mundo real es, por encima de todo, espiritual. Generan una realidad que coloca su concepción de los planes de Dios para toda la humanidad en el centro mismo de la vida. —Visualice esto, prosiguió—. Usted pertenece a la clase social de su padre, es básicamente un campesino o un aristócrata, y sabe que seguirá confinado para siempre a dicha clase social. —Pero independientemente de la clase a que usted pertenezca, y del trabajo que realice, pronto se dará cuenta de que su posición social es secundaria ante la realidad espiritual de la vida tal como la definen los eclesiásticos. La vida, descubre usted, consiste en pasar una prueba espiritual. Los eclesiásticos explican que Dios ha situado a la humanidad en el centro del universo. —Rodeado por la totalidad del cosmos. Con un único y exclusivo propósito, ganar o perder la salvación. Y en esa prueba debe usted elegir correctamente entre dos fuerzas contrapuestas, la fuerza de Dios y las insidiosas tentaciones del demonio. —Pero observe, que no se lanza sólo al combate. De hecho, como simple individuo no está usted cualificado para determinar su condición a este respecto. —Esta es la jurisdicción de los eclesiásticos. Ellos están ahí para interpretar las Escrituras y señalar cada paso de su camino, según esté en concordancia con Dios o le esté embaucando Satanás. —Si sigue sus instrucciones, tiene asegurada la recompensa de la otra vida más allá de la muerte. Pero si fracasa en mantener el rumbo que le ha trazado bien, entonces ahí está la excomunión y la condena segura a los castigos del infierno. —Dobson me miraba intensamente. El manuscrito dice que el hecho crucial que hay que entender aquí, en cada aspecto del mundo medieval, está definido en términos que no son de este mundo. —Todos los fenómenos de la vida, desde una tormenta ocasional o un terremoto, hasta la cosecha que se recoge a plena satisfacción o la muerte de un ser querido, son definidos bien como frutos de la voluntad de Dios o bien de la malignidad del diablo. —No existen los conceptos de clima, ni de fuerzas geológicas, ni de horticultura, ni de enfermedad. Todo esto vendrá después. Por el momento, usted cree a pie juntillas a los eclesiásticos. Usted da por hecho que el mundo funciona exclusivamente por medios espirituales. —Dobson dejó de hablar, pero seguía mirándome intensamente. —¿Está usted allí? —preguntó acto seguido. —Sí, me imagino aquella realidad. Bien, pues imagine que aquella realidad empieza ahora a resquebrajarse. ¿Qué quiere decir? La visión medieval del mundo, la visión que tiene usted del mundo, comienza a caer a pedazos en los siglos XIV y XV. —Primero usted nota ciertas impropiedades por parte de los mismos eclesiásticos. Violan secretamente sus votos de castidad, por ejemplo, o se toman la libertad de mirar hacia otro lado cuando los representantes del gobierno incumplen las leyes divinas. —Estas impropiedades le causan a usted considerable alarma, por cuanto los eclesiásticos se tienen a sí mismos por la única conexión entre usted y Dios. Recuerde que son los intérpretes exclusivos de las Escrituras, los únicos árbitros y la salvación a que usted aspira. —De súbito está usted en medio de una rebelión abierta. Un grupo, encabezado por Martín Lutero, reclama la completa ruptura con la cristiandad papal. —Los eclesiásticos son corruptos, dicen, y piden que se pongan fin al reinado de aquellos individuos sobre las mentes del pueblo. Se forman nuevas iglesias basadas en las ideas de que cada persona debería poder acceder por sí misma a las Sagradas Escrituras e interpretarlas según su deseo, sin intermediarios. —Mientras usted observa incrédulo lo que ocurre, la rebelión triunfa. Los eclesiásticos empiezan a retroceder. Estos hombres han definido la realidad durante siglos, y ahora, ante sus ojos de espectador, están perdiendo credibilidad. —En consecuencia, el mundo entero, expuesto en tela de juicio, el nítido consenso sobre la naturaleza del universo y sobre el propósito de la humanidad en este mundo, basado, como estaba sobre la descripción de los eclesiásticos, se derrumba, y les deja a usted y al resto de los seres humanos, educados en la cultura occidental, en una posición más que precaria. —Después de todo, usted ha madurado acostumbrándose a la presencia en su vida de una autoridad que definía la realidad constantemente, y sin aquella dirección externa, se siente confuso y extraviado. Si la descripción de la realidad y la razón de la existencia humana que le han dado los eclesiásticos son erróneas, se pregunta, ¿qué cosas son las que merecen crédito? —Dogson cayó por unos momentos, después preguntó con énfasis, ¿percibe usted el impacto de semejante colapso sobre las gentes de aquella época? —Supongo que, en cierto modo, sería inquietante, dije. —Eso como mínimo, replicó él. —Ocasionó un tremendo trastorno por todas partes, se cuestionaba, la antigua visión del mundo. De hecho, hacia el 1600, los astrónomos habían demostrado más allá de toda duda de que el Sol y las estrellas no giraban en torno a la Tierra, como pretendía la Iglesia. Estaba claro que la Tierra era sólo un pequeño planeta orbitando de un Sol menor perteneciente a una galaxia que contenía miles de millones de soles similares. El profesor se inclinó hacia mí. Esto es importante. La humanidad ha perdido su lugar privilegiado en el centro del universo de Dios. ¿Ve usted el efecto que ello tuvo? Ahora, cuando usted comprueba si hace buen o mal tiempo, si observa que sus plantas crecen o se entera de que alguien ha muerto inesperadamente, siente que un ansioso desconcierto en el pasado habría dicho que Dios era el responsable, o quizás el diablo. Pero a medida de que el mundo medieval desaparece, aquella certidumbre desaparece con él. Todas las que usted daba por sentadas necesitan nuevas definiciones, y muy especialmente la naturaleza de Dios y la relación de usted con Dios. Con esta conciencia, prosiguió el profesor, comienza la edad moderna. Hay un creciente espíritu democrático y una desconfianza masiva en la autoridad del Papa y del Rey. Las definiciones del universo basadas en la especulación o en la fe, en los textos bíblicos, ya no son autonomáticamente aceptadas. A pesar de la falta de certidumbre absoluta, las personas no querían ya arriesgarse a que un nuevo grupo sometiera a control su realidad, como lo habían hecho los clérigos. Si usted hubiera estado allí, probablemente habría participado en la creación de un nuevo mandato en favor de la ciencia. Un que, Dobson rió. Usted habría dirigido la mirada a este vasto universo indefinido, y habría pensado, como hicieron los demás pensadores de la época, que necesitábamos un método que generase consenso, una manera de explorar sistemáticamente este nuevo mundo que teníamos ante nosotros. Y a esta nueva manera de descubrir la realidad, la habrían llamado método científico, que no consiste más que en poner a prueba una idea sobre cómo opera el universo, para llegar después a alguna conclusión y finalmente ofrecer esta conclusión a otros para saber si están de acuerdo con ella. Entonces continuó, ¿Tendrían ya preparados exploradores que saldrían a este nuevo universo provisto cada uno del método científico, y les habrían encomendado una misión histórica, explorar este lugar y descubrir cómo funciona, y qué significa el hecho de que nosotros nos encontremos vivos aquí? Usted sabe que ha perdido su certeza en un mundo regido por Dios, y a consecuencia de ello, su certeza respecto a la naturaleza del mismo Dios, pero cree que tiene un método, un proceso basado en el consenso a través del cual podría descubrir la naturaleza de todo cuanto le rodea, incluyendo a Dios e incluyendo el verdadero propósito de la existencia de la humanidad en este planeta. Así que envía a aquellos exploradores a investigar la auténtica naturaleza de nuestra situación y regresar con sus informaciones. El profesor hizo una pausa sin dejar de mirarme atentamente. El manuscrito, dijo después, afirma que en aquel punto comenzó la preocupación de la que ahora estamos despertando. Despachamos a aquellos exploradores para que regresaran con unas explicaciones completas de nuestra existencia, pero debido a la complejidad del universo no les fue posible regresar inmediatamente. ¿Cuál era la preocupación? Vuelva a situarse en aquel periodo, cuando el método científico no pudo devolvernos una nueva imagen de Dios y del propósito que tiene la humanidad en el planeta, la falta de certidumbre y el significado afectó profundamente la cultura occidental. Necesitábamos otra cosa que hacer hasta que obtuvieran respuestas nuestras preguntas. A la larga llegábamos a lo que parecía ser una solución muy lógica. Nos mirábamos unos a otros y dijimos, bien, puesto que nuestros exploradores todavía no han regresado con la verdad sobre nuestra situación espiritual, ¿por qué no nos instalamos en este nuestro nuevo mundo mientras esperábamos? ¿Estamos ciertamente aprendiendo lo suficiente para manipular este mundo en nuestro beneficio? Así que, ¿por qué no trabajamos mientras tanto para elevar nuestro nivel de vida, la sensación de seguridad que tenemos en el mundo? Dobson continuaba con la mirada fija en mí. Hizo una muestra. Hizo una muestra.